La vanguardia creativa tunera se alista para dar en breve una mirada retrospectiva a lo andado en el año 2022. Previo a esa cita de balance, vale la reflexión en torno a importantes momentos del pasado calendario para el acontecer de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Estuvimos celebrando nuestro aniversario 35 de fundado de los dos comités. El Comité Provincial de las Tunas y el Comité Municipal de Puerto Padre. Todo el año 2022 con un amplio programa de actividades donde las becas, los concursos, las jornadas, los espacios teóricos, los recitales, las exposiciones, una amalgama de actividades fueron articulando el quehacer de la organización en la provincia. Que además se complementó con una satisfacción mayor y fue un amplio crecimiento. El crecimiento aniversario 60 de la organización donde recibimos 39 miembros de todas las filiales. Nuevos retos tiene la UNEAD en este 2023. El mayor de todos, seguir brindando un arte genuino a sus coterráneos. José Carlos López Arteaga y Anibis Labarta García en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.